Las autoridades salvadoras y enero pudieron golpear el narcotráfico este fin de semana. Fuerza naval ventuvo a tres mil viernes con un importante cargamento de cocaína. Hicimos una persecución en caliente y así fue como ellos empezaron a lanzar la droga al agua. Las unidades nuestras capturaron la lancha y también sacaron la droga de donde ellos la habían lanzado. Este alijo de droga asciende alrededor de 13.3 millones de dólares. El fiscal también lamentó una cura de información y una unidad de la policía la cual no especificó. Tenemos conocimiento que hubo fuga de información de parte de la policía hacia los pandilleros terroristas en la investigación avisándole de que íbamos a realizar este procedimiento. Desconozco qué países están haciendo ese tipo de situaciones. Otros países no tengo conocimiento ni me han informado. Es de atender que en los primeros seis meses de este año nuestro turismo creció en un 5% de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Turismo. A poco generales también coincide en que se está trabajando en mejor las condiciones de seguridad en el país mediante el combate mortal a la criminalidad antigraeta de la noticia 21. Gracias por ver el video. Gracias.